Bienvenidos al Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Como miembros de nuestro colegio, ustedes pueden disfrutar de una amplia variedad de beneficios. A continuación, les mostraremos algunos de ellos. Cuenta gratuita de Office 365, para que puedan trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para registrarse, solo llenar el formulario. Otro de nuestros beneficios es el directorio de emprendedores. Si ustedes tienen un negocio propio, pueden solicitar que lo anunciemos en nuestro directorio. Y al igual, si buscan una empresa de tecnología confiable, pueden buscarlo en la pestaña de emprendedores. También contamos con alianzas en salud, como nutrición, fisioterapia, medicina, centros deportivos y laboratorios clínicos, de alta calidad a precios accesibles. Asesoría legal de la prestigiosa firma de abogado Facio y Cañas. Ustedes pueden verificar los pasos a seguir en la pestaña de normativa, descargar el procedimiento de asesoría legal y obtener toda la información necesaria. Estos y muchos más beneficios los pueden revisar en nuestra página web www.cepic.or.cr, donde encontrarán más información y contactos para cualquier consulta que tenga.